Bueno, nos encontramos acá en el Polideportivo Municipal, en la parte de la cancha de hockey. Hoy tenemos la oportunidad de recibir a las nenas de Labardén. Estamos trabajando y jugando con lo que es las más chiquititas. Tenemos nenas de categoría sub 8, sub 10 y sub 12, que bueno, están realizando distintos encuentros. Partidos totalmente amistosos, no se lleva el tanteador, simplemente se juega y bueno, se aprende, se comparte. Y lo más importante es que se divierten entre ellas y con nenas de la localidad vecina. En este escenario, que bueno, hoy está acá a mis espaldas, próximamente estaremos en lo que es el inicio de la construcción de nuestra cancha sintética de hockey. Así que bueno, en poco tiempo vamos a tener un nuevo escenario, el cual va a permitir realizar otro tipo de actividades en el hockey. Y es lo que se viene, ya lo que es el pasto natural no se está trabajando más. Así que bueno, Maipú va a contar con una cancha de hockey sintético en poco tiempo. Bueno, hoy inauguramos lo que es el piso flotante, la anteúltima etapa que nos quedó del gimnasio del polideportivo. Nos quedan el cambiado de puertas que vamos a ir realizando a lo largo de este año, con unas puertas más nuevas y modernas, pero muy contento con lo que es la Liga de la Cuenca del Salado de Volley, a cargo de los profesores Leandro Pagliero y Jorge Dubois. Y bueno, estamos probando, van a ver ahora con imágenes cómo quedó el gimnasio del poli. Y bueno, esperemos a toda la población de Maipú que se acerque y continúe haciendo las actividades que hasta ahora venimos realizando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!